Gracias. La fe viene por el oír. Es por eso que necesitamos oír acerca de la unción de sanidad. Es por eso que necesitamos oír acerca de la unción de bendición. Es por eso que necesitamos oír acerca de la unción de liberación. La fe viene por el oír. Es por eso que necesitamos oír acerca de qué? Acerca de la unción de sanidad. Unción de liberación. Unción de bendición. Porque la fe viene por el oír. Y sabemos que Jesús siempre responde a aquellos que ponen una demanda en Él. Siempre. Siempre responde a aquellos que qué? A aquellos que ponen una demanda en Él. Qué bendición. Enseñar a las personas que están hambrientas de la palabra. Cuando tienes personas que están hambrientas de la palabra y les enseñas, qué bendición. Yo sé que estoy en medio de personas que están hambrientas de la palabra. ¿Eres uno de ellos? No puedo oírte. Gracias. Aleluya. El trabajo está medio hecho ahora. Tú has logrado el 50%. Digo que has logrado el 50%. Incluso si decides irte ahora y mantienes lo que has recibido, está bien. Así que hablemos de mantenimiento ahora. Aleluya. Todo lo que has estado escuchando desde esta mañana. Si empiezas a meditarlo una y otra y otra vez. Eso es lo que tu enemigo no quiere que oigas. Eso es lo que tu enemigo no quiere que oigas. Incluso muchas veces, cuando estás en casa y ves en Manuel TV, hay mucha distracción. En el momento en que quieres poner atención a lo que has estado oyendo ahora, siempre es difícil para ti. Porque hay mucha distracción. Así que quiero decirte, felicitaciones de nuevo. Aleluya. Oremos por los espectadores. Queremos que tengan el enfoque correcto. Porque tú sabes lo que significa. Cuando estás fuera de aquí, hay mucha confusión, mucha distracción. Aquí tú ocupas tu asiento y no tienes que oír distracciones. Tienes mucha gracia. Pero ahí fuera, en casa o donde quiera que estés, sabemos la situación en la que estás. Muchas distracciones. Así que oremos por ellos. Y pidamos a Dios que les dé el enfoque correcto. En medio de todo. Extiende tu mano y oremos juntos. Espectadores de todo el mundo. Queremos ser como Jesús en nuestro corazón. Oramos por el enfoque correcto en el nombre de Jesús. Oramos por el enfoque correcto en el nombre de Jesús. Cualquier cosa que esté perturbándote ahora mismo. Sabes, nuestro corazón siempre está yendo de arriba a abajo, de arriba a abajo. Pensando en esto y en aquello. Déjaselo a Dios. Oramos por el enfoque correcto en el nombre de Jesús. Enfoque correcto en el nombre de Jesús. Empieza a recibir un corazón que escucha. 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 En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. La fe viene por el oír. Es por eso que necesitamos oír. ¿Acerca de qué? De la unción de sanidad. Y una vez que oyes, pones una demanda en ella. Cuando la sanidad está sucediendo, pones una demanda en la unción. Y si estás enfermo, serás sanado. Unción de bendición. Cuando la escuchas ser pronunciada en una persona. Si necesitas unción de bendición, pon una demanda en esa unción de bendición y serás bendecido. ¿Cómo ponemos una demanda? Conéctate. Tan solo cree. Si verdaderamente estamos en el proceso correcto. Proceso correcto significa libremente nos es dado. Y libremente damos. No hay intercambio de dinero. La liberación no puede tomar lugar sin el proceso de Dios. La sanidad no puede tomar lugar sin el proceso de Dios. La bendición nunca puede. Si alguien dice, soy bendecido, soy bendecido. ¿Seguro que estás hablando de la bendición de Dios? ¿O estás hablando de la bendición del hombre? Si la bendición es de Dios, debe atravesar un proceso. Hay un proceso para todo. El proceso es más importante que el resultado en sí mismo. Dices que eres rico. Eres un hombre rico. Cómo te has vuelto rico es más importante que tu riqueza. Tu resultado. El proceso es más importante que el resultado. El cómo llegas ahí es más importante que llegar ahí. Ese es el problema de muchas personas. Todo el mundo quiere ser grande. Llegar ahí. Sin seguir ningún proceso. El proceso te ayudará a mantener el resultado. Si el proceso está manipulado. O si el proceso no es el proceso de Dios, no serás capaz de mantener el resultado. Te vuelves rico. El proceso por el que has pasado para obtener esa riqueza, importa. Porque para mantener esa riqueza, necesitas ese proceso. Y si no es el proceso de Dios y llegas ahí, no podrás mantener la riqueza. Y te decepcionarás en el momento en que la necesites. Es por eso que ves personas que se hicieron muy ricas, pero hoy son pobres. Muy, muy ricas. Pero cuando más lo necesitan, el dinero se ha ido. Todo es acerca del proceso. La sanidad debe pasar a través del proceso de Dios. El proceso es más importante que el resultado. Lo que importa es el proceso. Dile a tu vecino. Lo que importa es el proceso. No puedo oírte. No puedo oírte. Una vez más. Es el proceso. Es el proceso. Es el proceso. Así que, la manera en que procesamos nuestras vidas es lo que trabaja en contra de nosotros o a favor de nosotros. Por ejemplo, quieres casarte. ¿Cuál es el proceso por el cual eliges a ese hombre? ¿Está verdaderamente en línea con Dios? ¿O el hombre es poderoso o tiene dinero y por eso te casas con ese hombre? Si está en línea con Dios, que te cases. Ese proceso te mantendrá para cualquier desafío que tengas en el matrimonio. ¿Qué puede separarme del amor de Dios? Nada. Si el proceso es de Dios, ¿qué puede separarme del matrimonio? Si ese matrimonio sigue el proceso de Dios, nada puede separarte. Nada que puedas oír acerca de lo que tu esposo ha hecho, acerca de lo que tu esposa ha hecho. Pero tú le preguntarás a Dios, querrás saber la opinión de Dios, no importa lo que pase en el matrimonio, todavía querrás saber la opinión de Dios. Porque Dios puede usar cualquier cosa para fortalecer el matrimonio. Los negocios de hoy, saltas de un negocio a otro debido a la crisis. Cuando emprendes un negocio y todavía no has remontado, abandonas el negocio. No puedes abandonar el negocio debido a la pérdida. Incluso por la enfermedad, no debes abandonar el negocio. Has gastado dinero y vas a la quiebra. No puedes abandonar tu negocio debido a estas cosas. Tan solo abandonas el negocio si Dios dice, déjalo. Lo mismo con el matrimonio. No puedes abandonar tu matrimonio debido a la crisis. No puedes abandonarlo debido a los desafíos. No importa lo que le pase a ese matrimonio. No puedes abandonar tu matrimonio a menos que Dios diga, déjalo. Si el proceso de tu matrimonio está en línea con Dios, nada puede separarte. A veces Dios puede permitir cosas tontas en nuestro camino. Esas cosas tontas son el colegio, la escuela. Necesitas ir a la escuela de la vergüenza, a la escuela del aprecio, escuela de persecución, escuela de progreso, escuela de fracaso. Muchos de los que están aquí hoy no están graduados en la persecución. ¿Cómo podrían entonces hablar de persecución? Si yo no estuviera graduado en persecución, ¿cómo te diría yo acerca de persecución? Si yo no hubiera ido a la escuela del odio, sé mucho acerca del odio porque la gente me ataca diariamente. Y si yo no atravesara por todo eso y estuviera graduado en eso, ¿cómo iba a pararme aquí y aconsejarte acerca del odio? Es justo así. Proceso. Dile a tu vecino. Es muy importante. Eso es de lo que Pablo hablaba cuando dijo que puede separarme del amor de Dios. Puede la muerte, puede la enfermedad, la dolencia. Él estaba hablando del proceso. Si tu amor por Dios está en línea con la Escritura, dices que eres cristiano, en línea con la Escritura, te vuelves cristiano y nada puede separarte. Escúchame de nuevo. Si tu matrimonio está en línea con Dios, con la Escritura, nada puede separarte de ese matrimonio. Los problemas vendrán, decepciones vendrán, el fracaso vendrá. Esto vendrá y fortalecerá tu matrimonio. Incluso la enfermedad vendrá. Y después de esa enfermedad, te encontrarás fortalecido. La decepción vendrá y alguien te dirá, oh, hemos visto a tu esposa en este lugar. Tu esposa está haciendo esto y haciéndolo otro. Mira, aquí está el número de teléfono. Y aunque veas el número de teléfono, todavía necesitas preguntarle a Dios y conocer la opinión de Dios acerca del asunto. Tan solo necesitas preguntarle a Dios la opinión acerca del asunto. Si Dios te trae a la relación, el mismo Dios te sacará. Pero si tú te traes por ti mismo la relación, la dejarás por ti mismo. ¿Cómo vienes al matrimonio? ¿Vienes por ti mismo? No por Dios. Entonces lo dejas cuando el problema viene. Pero cuando es Dios el que te trae a la relación, el mismo Dios te sacará de ella cuando sea el momento. Si no lo oyes de Dios, no importa lo que pase, tienes que pasar por ello. Proceso de Dios. El proceso de Dios es la mente de Dios. Ahora puedes ver que el proceso es más importante que el resultado. Si tú sigues el proceso correcto y no obtienes el resultado, no te preocupes. No te preocupes. Estás a punto de obtener la madre de los resultados. ¿Sabes eso que llamamos madre de los milagros? Haces lo correcto y aún así no obtienes resultado. No te decepciones. Si has hecho lo correcto y estás esperando que el resultado llegue, todo lo que necesitas es ser paciente. Mira a Ana, mira a Samuel. Estás a punto de obtener la madre de los resultados. Mira tu caso. A veces te sientes enfermo. Como cristiano, corres a Dios por oración. Y por más que oras, parece que la enfermedad sigue ahí. Tú oras y la enfermedad sigue ahí. Eso no es que Dios no te oiga. Dios puede darse cuenta de que la enfermedad te fortalecerá mejor, fortalecerá tu deseo por él mejor que la sanidad. Dios permite esa enfermedad para que puedas fortalecer tu deseo y tu determinación por él. Cuando estamos enfermos, continuamos buscándose, buscándose, orando más, ayunando más. Pero cuando sanamos, relax. Cuando Dios se da cuenta de que al dejarte pasar por eso, se fortalecerá tu deseo por él mejor que cuando estás sanado. O Dios puede entender que tu situación fortalecerá tu deseo por Dios. Te hará acercarte a Dios cuando tienes desafíos y problemas. Él te dejará hasta que estés muy, muy fuerte. Muy fuerte. Y entonces lo obtendrás. Él solo está preocupado acerca de nuestra relación. Nuestra relación es lo que importa. Muchos de nosotros aquí hoy has estado pidiéndole a Dios que haga algo por ti, que tu negocio prospere. No pienses que Dios no oye. Él te oye. Pero a veces cuando tu negocio prospera, no eres capaz de mantenerte entre tu gente. Permites que este mundo te controle. Permites que el éxito de este mundo te controle. Cuando tienes mucho dinero, el dinero ahora empieza a controlarte. Necesito ir a la reunión. Necesito firmar el contrato. Necesito hacer esto. Hacer lo otro. Ese es el resultado de eso. Aquel que te da el dinero te controla. Mira, mira. Donde vives hoy es aquello que tu posición puede lucir. Cuando vives en un pueblo y tienes dinero, abandonas el pueblo y te vas a la ciudad porque tu dinero ha llegado. Es natural. Esto es natural para ti. Si vives en un pueblo, después, más tarde, cuando el dinero viene, abandonas el pueblo para ir a la ciudad. Esto significa que es el dinero el que nos controla, no el dador. tú puedes ser muy rico y permanecer en ese pueblo y desarrollar el pueblo y reconstruir tu casa y vivir entre tu gente. Pero abandonamos a nuestra gente cuando el dinero viene. Buscamos un sitio mejor. Si hay gente poco privilegiada y tú eres rico, te mueves hacia la gente privilegiada. Esto significa que el dinero nos controla. Vamos como una estatua. Es así. A veces esperas que tengamos que preparar diferentes sitios. Entras a un lugar de culto y dices este es el sitio donde se sienta la gente importante. Este es el sitio para la gente privilegiada. Aquí es donde está la gente menos privilegiada. ¿Quién es privilegiado delante de Dios? ¿Quién es menos privilegiado delante de Dios? ¿Quién es rico delante de Dios? ¿Quién es famoso delante de Dios? Lo que a Dios le interesa es que las almas sean salvas. No importa la situación en la que estés, puedes empezar a sentir la presencia de Dios. Comienza teniendo en tu mente que no estás solo. Como yo aquí ahora, no estoy solo. Si yo quiero decir algo, no estoy solo. Yo no quiero decir nada que Él no quiera oír. Tienes que comprometerte con Él para mostrar que le conoces y que Él está contigo. Tú tienes que hablar cuando alguien está hablando contigo. cuando alguien se dirija a ti, no te quedes en silencio. Habla para que puedas capturar cualquier cosa que no sea agradable. y cuando recibas una llamada de teléfono y te digan, hola, ese hola lo respondes, pero dices otro en el Espíritu para capturar cualquier situación, cualquier mensaje que quieras oír. Hola, ¿cómo está? ¿Dónde está ahora? Y tú dices tu oración antes de responder. Esto es lo que demuestra que no estás solo. Como ahora, mientras me estás mirando, tú tienes que estar diciendo tu oración. Esto es algo que empiezas aquí, pero que tienes que continuar haciendo cuando te vayas. Ahora, mientras te estoy hablando, tú tienes que estar diciendo algo. No guardes silencio. Si estás en silencio, Dios estará en silencio. Si hablas, tú Dios hablará. Y si estás en silencio, no podemos ubicarte. Tibi Joshua, ¿cómo está? No puedes ubicarme si yo no digo bien o mal. Tienes que ubicarme y yo tengo que hablar. Esto es proceso. Debes apreciar el proceso. Déjame que te dé un buen ejemplo de proceso. Yo quiero orar por ti ahora y me dirijo hacia ti, pero en mi corazón empiezo a dudar. ¿Sanará Dios a esta mujer? No lo sé. Estoy mintiendo. Yo no creo que Dios sane a esta mujer. ¿Sanará Dios a esta mujer? Yo no creo que Dios sane a esta mujer. Sé sanada, sé sanada. Dios no puede oírme porque el proceso es incorrecto. El proceso está mal desde aquí hasta allí. Si no voy por mi corazón, voy por mi mente. Hay un proceso. Necesitamos ingredientes para hacer una sopa. Si no tienes un buen proceso, esos ingredientes que pones juntos no puedes tener una sopa maravillosa. Pero cuando pones esos ingredientes juntos, todos buenos, uno por uno, y lo cocinas, la gente disfrutará la sopa. en el mismo sentido con la oración, en el mismo sentido con tu vida, en el mismo sentido con cualquier cosa que te conviertas mañana. Déjame oírte una vez más. Proceso. No puedo oírte. No puedo oírte. No puedo oírte. El proceso de tu vida es lo que te está afectando hoy. El proceso. ¿Cómo empezaste? Al principio, en aquellos días, decías, he acabado la universidad, me voy a establecer, voy a tener esto, lo otro, voy a tener esposa, hijos, un niño, una niña, y me voy a establecer. Pero después de tener todo eso, aún así, por aquello que estabas buscando, aún no lo tienes. Dices, viajé a América, me establecí ahí, trabajé, hice esto, lo otro, trabajé. Proceso. Debemos apreciar el proceso más que el resultado. Dile a tu vecino. No puedo oírte. No puedo oírte. Y este proceso del que estamos hablando, que no está en línea con Dios, es la comida de la brujería. Cuando vas en un proceso que no está en línea con Dios, esto es lo que la brujería come. Y si tienes algo que la brujería coma, esta vendrá a ti y te atacará. Ellos comen infidelidad. comen desobediencia. Comen odio. Comen orgullo. Si eres muy orgulloso, una persona muy orgullosa, la brujería vendrá a ti porque esa es su comida. Mentir. No tienes que mentir. Brujería vendrá y te afligirá porque la comida de la brujería es la mentira. desobediencia. Desobediencia. Infidelidad. Orgullo. Egocentrismo. Esa es la comida de la brujería. Y cuando vas en esa línea para construir tu vida o construir tu negocio o construir tu carrera, cualquier cosa que hagas en línea con esto, serás alimento para la brujería. La brujería se volverá parte de ti. Déjame oírte de nuevo. Proceso. No puedo oírte. No puedo oírte. Eso es. Aprecia el proceso más que el resultado. Dile a tu vecino. No puedo oírte. Que estés en línea con Dios para construir tu carrera. Que estés en línea con Dios para construir tu negocio. No significa que no vayas a ser atacado. Cada ataque. Promoción. Toma nota de eso. Porque no quiero que te pongas a pensar ¿Qué está diciendo este hombre? Yo estoy en línea con Dios, pero estoy siendo atacado. Si estás en línea con Dios, si sigues a Dios paso a paso para hacer lo que estés haciendo, fidelidad, bondad, dominio propio, humildad para construir tu vida, para construir tu matrimonio, para edificar a tus hijos, habrá un gran ataque. Pero cuanto mayor sea tu ataque, más grande será tu mejoría. Es por eso que hoy, cuando oyes ¡Oh, algo le pasa a este hombre! Algo le pasa a este hombre. Lo que oigas de la gente ahí dirás esta es la posición de Dios. Es Dios quien le ha llamado. Yo sé que en el pasado, con el incidente que pasó aquí en la iglesia, la mente de todo el mundo estaba diciendo si él ha sido llamado por Dios, no se detendrá. Esto no detendrá su trabajo. Pero si no está llamado por Dios, el incidente lo derribará. Esto es lo que dijo Gamaliel, el profesor. Dijo, miren, dejen a este hombre. Dejen a este hombre. Si lo que él está haciendo es de Dios, no serán capaces de derribarlo. Y cualquier cosa que le hagan a él, se lo estarán haciendo a ustedes mismos. Déjenle tranquilo. Pero si aquello que está haciendo está originado en el hombre, desháganse de él. Así que, que estés en línea con Dios, que sigas los pasos de Dios, paso a paso, para construir tu vida. No significa que los ataques y los desafíos no vendrán, pero cuando vengan, cada desafío te hará más alto. Una vez más, proceso. Aprecia el proceso más que el resultado. Más que el resultado. Dile a tu vecino, cuando quieres lograr algo, lo que haces para lograrlo es mejor que el logro en sí mismo. Mira tu educación de hoy. Dices que eres un profesor, un graduado, que tienes estudios y que enfrentas desafíos. Pero aquello por lo que has atravesado para lograr la posición que tienes es el proceso el que trabaja en contra de nosotros. Lo conseguimos y dejamos a Dios atrás. Ahora puedes leer y entender lo que estás leyendo. Y no sabes que la educación no es el éxito, sino que nos ayuda a tener éxito. Hay algo que llamamos don sobrenatural y el don natural humano. Cuando tienes este don natural humano, puedes ser el primero en la clase, el mejor de la escuela. pero hay una diferencia entre el don sobrenatural y el don natural humano. Tú puedes ser el más inteligente, el más brillante del mundo, el primero de la clase por el don natural humano. Es el don sobrenatural el que nos lleva a lugares con paz del corazón. Es por eso que es posible hoy en el mundo ser el mejor en tu carrera. ¿Eres un futbolista? ¿Puedes ser el mejor futbolista del mundo? Cualquier cosa que estés haciendo, ser un comunicador, tener habilidad para inspirar y ser el mejor del mundo y aún no creer en Dios. Porque puedes hacer todo esto sin Dios. puedes lograr todo esto por los dones naturales humanos. El cómo procesas tu documento determinará el resultado. Cuida el proceso más que el resultado. Alguien puede presentarse a un examen por ti y tú no haces el examen. Alguien hace el examen por ti y tú sales al primero de la clase. Proceso. No eres el que ha hecho el examen. Tienes tu certificado. Alguien lo ha hecho por ti. Esto es un proceso erróneo. El proceso es mejor. Es más importante que el resultado. Este es el desafío que enfrentamos hoy. Dices que eres cristiano. Dices que eres cristiano. Ser cristiano tiene un proceso y si todo este proceso no es correcto y tú dices que eres cristiano estás confesando el cristianismo pero no vives la vida de un cristiano. ¿Cuál es la vida de un cristiano? Ser un cristiano es estar contento. Eso es lo primero. En el momento en el que no estás contento no eres un cristiano. Contentamiento. Lo que sea que haga cualquiera no te afectará. ya sea que hayas comido o no estarás contento. Ya sea que tengas dinero o no dinero para ir allí donde todo el mundo va tú estarás contento. El contentamiento es el proceso de un cristiano. No se trata de cuánto está mal sino de cuando lo malo viene cómo lo manejas. Como cristiano cuando estás mal tu alma y tu espíritu estarán perturbados. No hay contentamiento. Siempre cuentas día por día mañana no he logrado esto no tengo lo otro siempre te quejas no estás contento crees que estás siendo estafado crees que hay gente que va detrás de ti y por tu oración cuando oras alguien puede ver si eres cristiano o no. Si yo quiero saber si este hombre es cristiano si ahora le llamo para orar por su oración sabré si es cristiano o no. ¿Cómo sabes si eres cristiano por tu oración? El cristiano debido a que está contento puede estar enfermo pero dice gracias Jesús glorifico tu santo nombre te doy gracias por hoy y continúa dando gracias a Dios por todo lo que está a punto de hacer y por todo lo que ha hecho aunque esté enfermo porque él lo ha dejado todo para Dios él sabe que Dios le conoce mejor que él a sí mismo pero cuando no eres cristiano inmediatamente cuando algo viene dejas de dar gracias y dices estoy enfermo sáname estoy enfermo sáname por favor sáname ayer vi un hermano que fue sanado y yo soy mejor que mi hermano sáname Señor he estado yendo a la iglesia por los pasados años y este hombre tan solo vino ayer y fue sanado así que Señor Jesús sáname y si no me sanas no vuelvo a ir a esta iglesia y entonces no vuelves a ir mira si el proceso de esta zanahoria es incorrecto cuando la pruebas lo sabes si el proceso se ha construido con fertilizantes químicos no en un suelo natural dame ahora aquella que ha sido procesada en un suelo natural y otra con fertilizantes cuando las pruebas las dos ves la diferencia la que se ha procesado con fertilizante afectará tu salud del mismo modo sucede con el pollo que consumes el pescado que consumes con el agua con todo proceso que alguien diga proceso muchos de ustedes que están aquí hoy por primera vez verán que te has olvidado de ti mismo y cuando lo piensas te das cuenta de que cada hora tienes que tomar tu pastilla tu medicamento y si no te sientes mal pero hoy llevas sentado aquí por las pasadas seis horas y olvidaste tu pastilla tan solo te olvidaste de ti mismo y nada te ha pasado muchos de ustedes aquí si no hubieran estado aquí habrían ido ya al baño seis o siete veces debido a la diabetes pero por las pasadas seis horas han estado sentados ahí sin ir al baño porque Jesús ha tomado más de ti y te ha dado más de él ¿qué quiere decir esto? esto quiere decir que te has olvidado de ti mismo y cuando tú te olvidas de ti Jesús toma el control pero cuando te vayas de aquí en el momento que estés ahí fuera empiezas a acordarte de ti mismo oh tengo diabetes tengo que tomar mi medicamento hoy y en el momento que te acuerdas sientes presión y ganas de orinar si no te olvidas de ti mismo no puedes seguir a Jesús dile a tu vecino si no te olvidas de ti mismo no puedes seguir a Jesús olvidarte de ti mismo es olvidar tus desafíos tu situación tu apuro tu preocupación dile a tu vecino si no te olvidas de ti mismo no puedes seguir a Jesús estar pensando en ti mismo y seguir a Jesús es servir a dos maestros estás sirviendo a dos maestros sigues a Jesús pero recuerdas tu desafío recuerdas tu problema recuerdas tu preocupación y estás siguiendo a Jesús eso es servir a dos maestros debes olvidarte de ti mismo para seguir a Jesús un ejemplo de olvidarte de ti mismo es cuando duermes mi hermano cuando duermes tu enfermedad duerme hasta que te despiertas y empiezas a sentir el dolor te despiertas y sientes el dolor ¡ay! me duele la cabeza pero mientras dormías no sentías ese dolor es por eso que los científicos deciden darte un somnífero cuando te dan esta pastilla tú te duermes y en ese momento no hay dolor pero cuando te despiertas el dolor comienza de nuevo eso es un ejemplo de olvidarte de ti mismo en el mismo sentido cuando te olvidas de ti mismo tienes la habilidad de seguir a Jesús porque en Jesús no hay preocupación no hay excitación no hay desafíos no en Él no hay nada como eso cuando estás siguiendo a Jesús el desafío no está ahí en Jesús no hay desafíos en Jesús no hay preocupación no es posible para ti seguir a Jesús con preocupación con desafíos con tu situación porque en Él no hay nada como eso no hay nada como eso no hay nada como eso en Jesús no hay nada como eso Gracias.